¿Qué es el objetivo de menos violencia para lograr mejores aprendizajes y mayor satisfacción de vida? El objetivo es menos violencia para lograr mejores aprendizajes y mayor satisfacción de vida. En lo que se refiere al sistema especializado en violencia escolar CICB, esta plataforma conecta al Ministerio de Educación con las 26 direcciones regionales de educación, con las UGELES y con las instituciones educativas, y activa mecanismos de acción integral vía las postas de salud, la de MUNA, la fiscalía, entre otras instituciones. Un punto central es que la plataforma le da al denunciante una ruta. ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir para poder empezar a resolver el caso? Ya sea a través de la institución educativa, a través del director, o en otros casos directamente con una institución local. El presupuesto de esta plataforma fue de 5 millones de soles en 2013, 17 millones en 2014, y se plantea expandir durante el 2015. Afilia a 19.800 instituciones educativas públicas y privadas. Hasta ahora se han reportado 1.757 casos, pero el objetivo es eventualmente que esta plataforma incluya a todos los colegios públicos y privados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!